Hola, mi nombre es Juan Camilo Pachón y soy Head de Marketplace de Mercado Libre en Colombia. Todos sabemos que Colombia ha pasado en su historia por una serie de problemáticas tanto sociales como políticas y económicas. Sin embargo, hemos logrado sobrellevar estas crisis y hemos logrado seguir desarrollándonos como país. En esta ocasión y en esta coyuntura, el comercio electrónico es una de las herramientas más importantes que tiene el gobierno para de alguna manera impulsar la economía. Y es por eso que nosotros como Mercado Libre tenemos la gran responsabilidad de lograr generar la confianza para que la gente compre a través de este tipo de medios. Y lo hacemos a través de diferentes políticas, tales como compra protegida o el modelo de reputación que tenemos con nuestros vendedores. Vemos con positivismo lo que está haciendo el gobierno nacional por recuperar la economía. Sabemos que como Mercado Libre tenemos una responsabilidad en un contexto en donde la gente no quiere salir de su casa. Es por eso que celebramos estas iniciativas de los tres días sin IVA que está sacando el gobierno el próximo 19 de junio, 3 de julio y 19 de junio. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar como país? Lo primero que tenemos que hacer es creer en Colombia. Y es por eso que Mercado Libre está apostándole a crecer en el país. No solamente con la reciente apertura de un centro de tecnología, sino también con la inauguración de nuestra primera bodega logística de envíos. Esto demuestra que creemos en el talento colombiano y en el desarrollo de nuestro país. Gracias. Gracias.